El rock sinfónico, un movimiento nacido a fines de los 60 y a principios de los 70 que intentó darle el virtuosismo de la música clásica al rock. El rock sinfónico le da altura a nuestra música, dijo John Anderson de Yes. El pasado y el futuro fusionados hoy, dijo Peter Gavid. Son todos unos putos del orto, dijo Papo, más conocido como Norberto Napolitano. Afortunadamente este movimiento, o sea el rock sinfónico, muere abruptamente cuando hace irrupción el punk. Música que a mí me encanta sobre todo el punk dulce y el punk, el miñón, que uno compra los domingos en la panadería para mojar en la salsa que para mí es una música de mierda.